Ok, así que aquí vamos a enseñar a cómo usar la plataforma de Tinkerswim para la bolsa Cómo poner una opción, cómo cerrarla y cómo abrirla Así que si quieren abrir, van ahí a Tinkerswim Aquí pueden abrir la cuenta Tinkerswim abre en casi todos los países Ok, así que vamos a enseñar aquí cómo usar la plataforma Así que esta es la plataforma que se llama Tinkerswim Puedes entrar de tu cuenta de práctica o tu cuenta real desde la misma aplicación También puedes descargar el app para el teléfono Ok, pero aquí vamos a enseñar cómo hacerlo desde la combo Voy a entrar en la cuenta práctica solo porque vamos a estar abriendo y cerrando varios trades Aquí nos enseña cómo hacerlo Es idéntica a la misma, así que vas a entrar con el mismo username y password que haces cuando creas tu cuenta en Tinkerswim Ok, así que vamos a entrar, está entrando ahora Ok, cuando entras te da esta pantalla Aquí puedes ver la bonita de ellos te dan gratis CNBC que es el canal financiero que pasa noticias de la bolsa todo el día Aquí puedes cerrar esta ventanilla y te entra la ventanilla Ok, aquí te va a decir cuánto dinero tienes para comprar acciones Ok, esto es tu account Ahora para comprar las dos ventanillas que más vas a utilizar Analyze es como para abrir un gráfico que vamos a enseñar el ejemplo Trade es para colocar la transacción Ok, y monitor es para vigilar los trades que tienes abiertos Así que la mayoría de veces vas a estar trabajando en estas tres pestañas Ahora vamos a ir aquí a trade, por ejemplo uno de nuestros insider Cuando coges la alerta FRGI y haces click Lo bonito es que cuando tú pones el symbol Automáticamente te va a abrir para comprar la acción Ok, porque aquí te dice que la puedes comprar El ASK es el precio de compra, BIT es el precio de venta Así que aquí la puedo comprar a $17.90 Y si la quiero vender, la puedo vender en $17.87 También automáticamente te abre Ok, miren como te da la opción de la option chain En la misma pantalla Así que si yo quiero comprar, voy a enseñar a hacer las dos Para comprar la acción o la opción Por ejemplo, si yo quiero comprar FRGI El marzo 20 call, que fue la alerta Escojo aquí el marzo Ok Y aquí en la mano izquierda me da los calls Y aquí en la mano derecha me da los puts Igual te da el precio de compra, que es el ASK Y el precio de venta Precio de compra Y precio de venta Aquí puedo ver los strikes en el medio Si quiero expander más strikes o ver todos los strikes Puedo poner ALL Y me abre más strikes Ok, así que por ejemplo ahora Si yo quiero comprar el FRGI El 20 March Call Me dice que está a $95 Aquí el 20 Ok Está a $95 el precio de compra El precio de venta Está en $75 Así que si quiero comprar, aumenta siempre Entro a precios de compra Solo tengo que hacer click Ahí ya te abre la ventanilla Ahora lo bonito es que es que lo hacen bien fácil Aquí yo solo tengo que decir cuántos contratos Quiero comprar A veces queda un contrato de 100 Así que multiplicas Este precio por 100 Que sería $95 Cada contrato Así que si quiero invertir por ejemplo 10 contratos Que es lo que viene por default Ahí está Ahora si quiero cambiar el limit price Por ejemplo subirle o bajarle el limit Porque el precio está de compra a $95 Pero si se mueve a $96 Ya no quiero que me lo compre Aquí está el limit Por default Eso es lo bonito que por default Te viene un limit Aquí tú puedes decir que no quiero pagar más de $96 Por ejemplo Y para mandar la orden Muy simple Voy a confirm Aquí me dice Que mi costo va a ser $9.60 Por 10 contratos Más $14 De la comisión Y aprieto aquí Ese es el total Si quiero comprar Mando Y miren como aquí arriba Te confirma Me compro los 10 Calls Ahora cuando voy a Monitor Ahí va a aparecer Ok Los calls Ahí puedes ver por ejemplo Que tengo Los que tengo abiertos Ok Y a FRGI Ahí está abierto Te dice Cuanto va ganando Profit and loss Desde que abriste Y el total de Tus Profit and loss Entre la suma De transacciones Ahora vamos a decir Que quiero comprar otro Por ejemplo Quiero comprar Yuma O RGLS Que es el otro Las acciones Y este quiero comprar Las acciones Así que aquí va a ser En esta ventanilla Yo digo Quiero comprar aquí Y aquí En vez de contratos Va a ser Cuantas acciones Aquí me está diciendo Que cada opción Está en .89 Ok Así que si yo quiero comprar Mil acciones Un ejemplo Ahí puedo ponerle El limit Que quiero comprar Puedo subirle Unos cuantos centavos Hago confirm Me dice Cuanto me acaba de costar 893 Por mil acciones Más la comisión Mandar Y me dijo Me compro Mis Mil acciones Así que puede ver Que es Y ahora aparecen Ya tenía mil Ahora tengo dos mil Aquí Ok Así que este En monitor Está todo lo que tienes Abierto Ok Te va a decir Cuanto vas ganando O perdiendo Por transacción Por ejemplo En esta 35 En esta ganando 600 En esta perdiendo 73 Esta ganando 37 Y la suma De todos Este es en total Lo que vas ganando Este es Lo que has ganado En el día Que puede ser Diferente Obviamente Al total Ok Así que vamos a dar Otro ejemplo Por ejemplo Si quiero comprar Itsy Que fue otra Que nos gusta Así que te alertamos Siempre te decimos Ok El enero Ok 1750 Call Que está en 65 Así que si quiero comprar Aquí Hago click Cada contrato Sería 65 Digo Quiero comprar 10 contratos Un ejemplo 11 12 No hay un ejemplo Ahí cambias Si está en 66 El precio de compra Yo siempre recomiendo Subirle unos cuantos centavos Poner No quiero pagar Más de 67 Por ejemplo Él se lo hace Solo seleccionando aquí Y lo cambias Confirmas y mandas Aquí te dice Cuanto El cost of trade Es cuanto es el costo Y pones el El trade Ahora para cerrar Una transacción Por ejemplo aquí Puedes ver aquí Me compro Itsy Si yo lo quiero cerrar Es muy simple Hago click derecho Pongo Create closing order Eso significa Crear orden De cierre Sell Aquí Aquí me está diciendo Que estoy vendiendo 12 contratos Igual Aquí me dice El precio de venta Es 60 Yo puedo decir Que estoy dispuesto A venderlo En 59 Siempre le bajas Los 58 Le bajas unos cuantos Centavos Donde está El bid Confirmas y mandas Y En este caso Y pueden ver ahí Aunque yo había puesto El límite En 58 Me lo vendo En 60 Lo mismo sería Para acciones Por ejemplo Si yo quiero vender RGLS Hago click derecho Crear Vender Y miren como aquí Si no quiero vender Toda Vamos a decir Que solo quiero vender De la 2000 Quiero vender A 1000 De ellas Ok Ahí pongo Cuantas quiero Vender El precio Siempre de venta El bid Ok Yo siempre recomiendo Bajarle un poquito El precio de venta Si el bid dice 89 19 Bajarle Unos cuantos Pues el límite Es lo mínimo Que tú quieres Para vender Haces confirmar Y vender Y haces sell Y ahí me dice Que me vendió Las 1000 Acciones Si creo que todavía Tendría abierto Si voy aquí A monitor Las otras 1000 Ok Analyze aquí Puedo abrir Un chart Por ejemplo Si pongo Yuma Aquí puedo analizar Los options Yo no uso mucho Yo uso Más que todo Para prevent trades Y uso mis gráficos Normales Aquí de TC2000 Of the star charts Correcto Si las pérdidas Sería en paréntesis Los que están en paréntesis Es que va en negativo Lo que no está en paréntesis Es lo que va en positivo Ok Así que por ejemplo Vamos a decir Quiero comprar N y K Un ejemplo Boom Hagamos otro Aquí me dice Que el precio de compra Están 2.14 Pongo cuantas acciones Si quiero comprar 500 Dependiendo de lo que tú quieras El límite está El precio de compra Están 2.14 Así que voy a poner 2.16 Confirm Aquí me dice Cuanto me costaría Y eso es lo que te evitan De tu cuenta Y pueden ver ahí Me compro 500 acciones Entonces voy a monitor Y aquí puedo vigilar Las transacciones Que tengo Abierto Ok Así que aquí Aquí charts Ahí puedes ver Tus charts En gráficos Ok Así que por ejemplo Pongo Como decir View Ahí puedo ver Las Las secciones Este es un sistema Que tengo Montado Sobre Tickers Para que tenga Estos colores Pero Igual te parecería Solo las Velas Ahí Ok Así que vamos a Casi siempre Trade Y Monitor Así que es una Plataforma Muy 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 amigable Para abrir Esta es la plataforma Que se llama Tinkerswim El corredor Es TD Meritrade Pero lo tienen que abrir A través de Ok Tienen que abrir A través de Tinkerswim Así que si quieren abrir Ahí van Tinkerswim Open an account Ok Y ahí pueden abrir Sus trades Ok Así que aquí pueden ver Las transacciones Abiertas Cerradas Y aquí pueden ver El exacto Ahí se le expanden Aquí Pueden ver El El O sea Las órdenes Ahí por ejemplo El ITZY El account Si quieren ver El contrato Porque aquí solo puedo ver Que tengo ITZY Pero aquí puedo ver Exacto Que contrato tengo Puedo ver Los working orders Si hay algún orden Pendiente Sería working orders Filled orders Son todas las órdenes Que Se llenaron Cancel orders Sería algunas Que canceladas Account statement Ok Ahí podrías ver Todas las Puedes decir Ok Que quiero ver El statement De Que día Que día Ahí sería Ahí sería Todas las Las que hayas cerrado Como va tu Tu cuenta Ok Así que Este es también Tu reporte Aquí Si quiero ver Hace 300 días Back from today Back from today O puedo poner Una fecha Por ejemplo Quiero ver Desde 2016 A hoy Y ahí me da Mi estado De cuenta Ok Aquí puedes ver Todos tus trades Un ejemplo De las transacciones Cuanto vas ganando Cuanto vas Perdiendo Ahí Así que Eso es en trade En monitor Ok Aquí puedes ver Tus equities Puedes limitarlo Por Opciones Si quieres Regresar A activities Ahí pones Activities In position Si quieres ver El account statement Aquí sería El account statement Así que si quieres Regresar a La ventanilla Los que tienes abiertos Ahí sería Y aquí puedes ver Lo de esta forma O más detallada En esta forma Ok Así que ahí En account statement Es donde miras Las cerradas Trades Ok Así que Este es Como ponerlo Recomiendo que Todos haga un account Para que puedan Ejecutar Los trades De los Insider alerts Ok Así que Éxitos Y nos vemos Esta noche Y nos vemos